Estábamos con mi hija y bueno, pasó de golpe este ruido fuerte, no sabíamos qué pasaba. No, estábamos ahí charlando nada más, era nueve, nueve y media más o menos. Y bueno, el estruendo tremendo. ¿Y se imaginaban lo que podía llegar a pasar? No sabíamos qué pasaba porque, a ver, fue el golpe tan fuerte contra el guardarraí que era un ruido extraño. Después desembocó contra la casa, golpeó acá y se trabó el auto. Acá quedó trabado el fondo contra el palo naranja y contra la casa, contra la pared. ¿Y a vos te arrancó el cesto de la basura? Sí, ahora lo tenemos acá adentro, un cesto grande, lo dobló y saltó lejos. Ah, quedó abajo, abajo del auto. Y bueno, el asunto es que venía un muchacho que venía tomado, se salió de la calle y golpeó contra... Se chocó contra el guardarraí. ¿Cuándo saliste vos lo viste, pudiste hablar con él a ver qué le había pasado? Sí, sí, inmediatamente me vine para acá, vino la policía, llamamos, vino urgente, vinieron tres móviles, defensa civil, todos vinieron rápido, rapidísimo. Y este chico se levantó por su propio medio, no se lastimó, para la espectacularidad del choque, ni se golpeó, se debe haber golpeado pero no se lastimó. Y no decía nada, ¿eh? Y bueno, estaba enojado y dentro estaba como... se había tomado todo lo que... todo el vino, no sé. Bueno, el asunto que... ¿qué más podía decirle? ¿Qué hiciste? A ver, más no podía decirle. Eso es lo que queremos pedir, que pongan reductor de velocidad allá, este... entre esta curva y la rotonda. Y que pongan otra vez el guardarraí. Claro. Y allá también, el abuelito de la esquina necesita tener un guardarraí, porque también a él se le han metido adentro de la casa directamente, en otros años. Menos mal que no pasaba nadie circulando por acá, caminando, ¿no? Y un hombre que justo venía cruzando la calle, estaba muy asustado, un señor grande, joven, dice... venía de ser los mandados y se me cruzó el auto por adelante. Se había chocado la... bueno, le pasó el choque adelante de sus ojos, por decir. Gracias a Dios que no estaba acá, en la vereda, él. Y mi hija que iba saliendo... estaba por salir de casa para venir a buscar unas bicicletas. Y... iban a tocar la puerta para salir y ocurrió el accidente. Así que... ¿No pasó algo peor de casualidad? Dentro de todo, para lo que fue, gracias a Dios, no agarró a nadie. Y, bueno, también que no nos tiró una pared abajo, por ejemplo. Este... fue poco el daño a lo que era, a lo que fue el choque contra la casa, contra el Guatarray y contra la casa, digamos.